... Aquí está el asiento del décimo batallón de infantería de la Cuarta Brigada del Glorioso Ejército de la República Dominicana, el cual se denomina General Francisco Antonio Salcedo, en honor a este héroe de esta significativa epopeya militar. Tiene como misión fundamental proteger nuestra frontera norte desde la pirámide número uno en Pespillo Salcedo, provincia de Montecristi, hasta la pirámide número 79 en la sección de Guayajayuco, provincia de Bajabón. Y es uno de los cuatro batallones posicionados en nuestra frontera que conforma nuestra primera línea de salvaguarda de la soberanía nacional. Usted anunció una serie de medidas para incrementar las capacidades de las Fuerzas Armadas. Para el Ejército anunció la construcción de estas nuevas instalaciones, la adquisición de vehículos blindados y nuevos helicópteros para patrullajes y reconocimiento. El 12 de febrero del pasado año, acompañado del señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz-Mofa, Ejército de la República Dominicana, estuvimos aquí y dimos inicio a la construcción de esta obra. Señores, el 22 de febrero de este año, 2024, justo un año y ocho días después, dimos por terminada la construcción de esta estratégica obra. Y ahí tenemos los vehículos blindados. Allá vemos los helicópteros. Y aquí estamos recibiendo este modelo de protección militar para continuar mejorando las condiciones de vida y el trabajo de los militares que conforman esta unidad. Estas nuevas instalaciones del décimo batallón de infantería fortalecen la presencia militar del Ejército en esta región, cuna de grandes gestas que marcaron lo que es hoy nuestra República Dominicana. Quiero agradecer a su excelencia, el señor Presidente Constitucional de la República, Luis Rodolfo Aminadel Corona, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por todo el apoyo a las Fuerzas Armadas, y en este caso particular al Ejército, por llevar a cabo el más amplio plan de construcción de nuevas instalaciones militares y remodelaciones de las ya existentes, así como el equipamiento militar y vehicular para potencializar nuestras capacidades, para tener un ejército más fuerte y con una moral más alta para dar efectiva respuesta a nuestra sagrada misión constitucional, garantizando la seguridad y defensa de nuestro país en apoyo al desarrollo nacional. Señor Presidente, respetuosamente, orden cumplida. Gracias. Gracias. Este día representa un logro institucional significativo, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad y el orden en nuestra frontera. Este nuevo centro fortalecerá nuestra capacidad para procesar adecuadamente las entradas y salidas de personas, además de servir como centro de coordinación para intercambio de información con otras agencias nacionales e internacionales. Quiero destacar en este acto el compromiso del gobierno del presidente Luis Sabina Ler con una gestión migratoria humana, ordenada y segura, así como el mandato claro de cumplir con nuestra ley general de migración 28504. Contamos nuevos centros en la provincia de Jimané, el de Aspiña, y este centro del Aragón con un costo de 21 millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.